o la esposa le tiró el pie senador, perdón un año y poco un año y poco perdón senador un año y poco senador, no nos falte el respeto mi esposa estaba durmiendo usted va a preparar una violación sexual con tirar un pie pero no, violación tú estás hablando de violación yo estoy hablando de violación no relajemos este tema es que no es el tipo eso es una falta de respeto no, no señor es una relación no consentida no hay violencia es sin violencia es no consentida es sin violencia ¿qué es una violación? no, no, no esta es una relación no consentida sin violencia entre pareja es esposo o sea que casarse le da un derecho de propiedad no le da, no puede usar la violencia nunca y tampoco y el no consentido tiene un castigo pero de un año de un año tú no le puedes cantar 10 años porque no es violación ¿verdad? no, no, no porque no es violación porque es sin violencia es sin violencia pero las violaciones no son con violencia ah, no son con violencia la violencia claro que sí ah, era bueno entonces claro si no es consentido es una forma de violencia sexual no es consentida bueno ahí está definido muy claro el tipo penal y fue el consenso que se logró pero todas las penas en lo que se refiere a la violencia intrafamiliar y doméstica